La gente que está por aquí, amigos de Reynosa Yo sé que varios de ustedes la escucharon, esta rolita Ahora vamos a tocarla aquí en vivo, gracias compadrito Vámonos, es el tema de Paz Divina Con Super Guitaro Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Que de repente me desespera Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Ay, mi alma siente una gran pena Pero pensando en ti, se calma mi sufrimiento Se calma mi tormento, se calma mi sufrir Pero pensando en ti, me trajo ahora más divina Y siento todo lo mío, al menos ya se me hace vivir Eres tú mi perdina, eres tú lo que me anima Lo que calma mi sufrir Eres tú mi perdina, eres lo que no lastima Lo que me hace ser feliz, lo que me hace ser feliz Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Que de repente me desespera Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente Ay, mi alma siente una gran pena Porque pensando en ti, se calma mi sufrimiento Se calma mi tormento, se calma mi sufrimiento Pero pensando en ti, me atrapa una patina Y solo con la vida, alas alas de ti Eres tú mi perdina, eres tú lo que me anima Eres tú lo que me anima, lo que calma mi sufrir Eres tú mi perdina, eres lo que no lastima Lo que me hace ser feliz, lo que me hace ser feliz Y eres tú mi perdina, eres tú mi perdina ¡Al amor! ¡No! 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 Recuerden que siguen más agrupaciones Por eso grandes amigos de La Sonora Punto Extremo también Y el platillo fuerte de esta noche Por ahí la fiebre loca en un ratito más Mientras tanto continuamos con música del Super Super Gitano La siguiente rolita con todos los buses Argo Sabrosito de la producción De la producción número 64 de Super Gitano Esta melodía para todos ustedes se llama Cumbia Cumbia con Gitano Cumbia Gitano ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva el buen sabor! Vamos a bailar la cumbia La cumbia del Super Gitano Es un río contagioso Ya nací en Río Bravo Encerrando la libertad Alguien lo baila es chile grande En la cumbia del Gitano Tengo que nace en Río Bravo Ya no baila la güerita Esa linda morenita Lo gozando en pelirro Con pinta y la parrita Vamos a seguir bailando Como lo baila Sofía Es el sabor del Gitano Se invierte en la cara Vasito para cantar Vasito para cantar Baila luminera No parece bailar Aquí no siento pa' delante Pasito para atrás Con el Super Gitano Vamos a gozar Vamos a bailar Pasito para delante Pasito para atrás Baila luminera No parece bailar Pasito para delante Pasito para atrás Con el Super Gitano Vamos a gozar Pasito para delante Pasito para delante Y ellos el sabor Super Gitano Pasito para atrás Pasito para atrás Pasito para atrás No parece bailar Vamos a gozar Pasito para delante Pasito para atrás Baila yo mi negra, no pares de bailar Pasito para adelante, pasito para atrás Con el supergitano vamos a bailar Pasito para adelante, pasito para atrás Baila yo mi negra, no pares de bailar Pasito para adelante, pasito para atrás Con el supergitano vamos a gozar ¡De los bravos! ¡Hasta Río! ¡Bravo! ¡Las Ríos! ¡Brancos! Con el supergitano ¡Hasta Río! ¡Las Río! ¡Las Río! ¡Las Río!